La situación en Brasil es tan crítica que ya parece una obviedad decir que al frente del país Hay una persona como Jair Bolsonaro que a veces parece una caricatura grotesca del presidente de los Estados Unidos Que ya de por sí parece grotesco El desmanejo de la situación ha llevado a que más de 70.000 personas hayan perdido la vida en Brasil Alguna gente que defiende a Jair Bolsonaro intenta mostrar a través de todo tipo de números que en realidad la situación no es grave Buscan porcentajes con PBI, crecimiento económico, importación, exportación, crecimiento de la economía Todo para tapar un hecho real Brasil es el segundo país del planeta en cantidad de muertes Más de 70.000 personas murieron en Brasil a raíz del coronavirus Pero no solamente eso Jair Bolsonaro tuvo dos ministros de salud que ahora están en las antípodas de lo que él plantea El primero, Mandetta, renunció después de unos meses porque planteaba una estrategia diferente a la que quería el presidente de Brasil El segundo, Luis Teich apenas duró en el cargo cuatro semanas, un mes Ambos participaron de una conversación en estos últimos días para tratar de analizar cuál es la situación del coronavirus en Brasil Y lo hicieron junto a gente experta, epidemiólogos, médicos, médicas y llegaron a una conclusión La situación es muy mala, ¿por qué? Por quien está al frente del país De hecho, Teich en más de una oportunidad ha dicho que se necesita un milagro para resolver la situación en Brasil Mandetta dice que se perdió todo tipo de credibilidad respecto de lo que está haciendo Que no hay una garantía por quien conduce el país Es más, vale la pena recordar en este contexto que quien ahora está al frente del Ministerio de Salud Un general ni siquiera es médico ¿Qué podrá argumentar que no hace falta una persona experta en medicina para estar al frente del Ministerio de Salud? Si tiene capacidad de gestión El problema es que el propio presidente es el que no parece tener la capacidad de gestión De allí que también haya tanto rumor y tantas dudas respecto del contagio de coronavirus que expresó Jair Bolsonaro ¿Realmente se contagió? ¿O lo hizo como una maniobra para mostrar lo bien que estaba él? ¿Para ratificar lo que había hecho más de una oportunidad? Que él había sido un buen atleta y que por lo tanto el coronavirus iba a afectarlo apenas como una gripecita Como un resfriadinho, algo sin importancia Es más, cuando le habló al mundo, no solamente a su pueblo, diciendo que se habían contagiado Lo hizo riéndose, sacándose el tapabocas e incluso haciendo publicidad pública Para la hidroxicloroquina que él decía que venía tomando Cuando algunos justamente señalan que algunos de los aportantes más importantes de su campaña electoral Justamente habían sido empresas ligadas a la cloroquina Fabulación, verdad, todo posible en la vida política de Jair Bolsonaro Pero más allá de saber si se contagió o no, están los datos Más de 70.000 muertes Y los dos últimos ministros de salud, los que trataron de gestionar la pandemia Chocaron con el presidente y lo dejaron a la deriva Porque parece que escuchar a la comunidad científica es lo último que hace